A mí me da pena, yo me acuerdo cuando iban a jugar River-Real Madrid. Iban a jugar hace poco River-Real Madrid. Yo lo esperaba con ansias, con expectativa, para nosotros transmitir una final así, era maravilloso. Y de repente me encontré que jugó River el tercer puesto y Alain jugó con el Real Madrid. Yo me quería morir. Yo como periodista, como organizador de un evento, digo, ¿cómo puede ser que estemos transmitiendo Real Madrid-Alain? Y ahora estamos en la previa de Santos-Palmeras. Son dos equipos enormes, de historia, pero nos perdimos boca arriba. Te invito igual el sábado. Te vamos a mirar. Sí, por supuesto. No, pero te invito. No, te vamos a mirar, te vamos a mirar. Pero te digo, ¿cómo nos perdimos esta final? Yo no lo puedo creer. Estaríamos todos en Río de Janeiro, cerca de Maracaná, comiendo un aspecto corrido, ¿no? Una caipiroska. Y estamos acá, no está más de estar acá. Pero mirá lo que nos perdimos, lo que nos perdimos. Y bueno, ahí estaban los jugadores de Boca. Una cosa de Salvio, que habló con Sebastián en la semana y dijo, yo, bueno, también la perdí la pelota, pero tengo cinco compañeros atrás. Yo no sé si está mal lo que dice. Porque cuando el sicario Rojas pierde la pelota en la mitad de cancha, que le giran, le giran. Yo le dije al negro atrás, está bien, perfecto. Cometí un error el pibe, el paraguayo. Ahora, hay 50 metros, no lo salva nadie. No había más. No había nadie. Pero estaba en la mitad de la cancha, digo, estaba mal parado el equipo. Está bien, una cosa es verlo y decirlo para afuera y otra cosa es verlo y decirlo adentro. Porque yo soy delantero. Disculpa. ¿Puedo perder una pelota en mitad de la cancha o no? Pero River, Gustavo, Rojas, sabe que él tiene que jugar mano a mano, como Simón habrá jugado mano a mano en algún equipo. Juega así. River juega así. Vos tenés que saber que vas a jugar mano a mano. Vos vas al Barcelona, al trauma de un equipo grande. River, en este caso, en Sudamérica, sabés que como central estás expuesto a jugar mano a mano. Sí. Si logran girar y te sacan a vos hacia afuera y el futbolista va hacia adentro y hacia el arco, hay un error técnico que disponga el entrenador. El entrenador dice, vamos a jugar mano a mano. Si Rojas lo desplazan hacia afuera. Es un error individual. Claro, es un error realmente individual. El equipo tiene que estar preparado que si ese jugador que juega mano a mano pierde, hay que salvarlo. Mirá, hay ciertos jugadores que saben que en algún lugar de la cancha, si pierden, no hay bombero posible que te apague el fuego. ¿A 50 metros de tu arco? Bueno, 40 metros de tu arco, cuando mano a mano se te tapó el delantero. Igual Gustavo, no es que está toda la defensa atrás. Pierde la pelota con el equipo saliendo. Vos fijate en la foto, no aparece ni Bufari, ni Fabra. Ahí está hablando de Salvio. Porque estaban saliendo. Sí. Entonces, después está Campuzano volviendo. Hay otro error, que Boca suele retroceder mucho. Y Lisandro López se mete muy adentro. Es el único error que le puedes achacar a uno de los defensores. No, pero igual lo que está preguntando Gustavo, lo que está preguntando Gustavo, me parece que no es que analicemos la jugada. La declaración es totalmente fuera de lugar, como está diciendo Leo. Vos sos defensor y vos sos volante central. Mirá si te dicen dónde estaban. ¿Qué hace un Leo Estrada si pasa a eso en un partido? ¿Qué hacías vos? Lo que hizo Tevez. ¿Y qué hizo Tevez? Lo reputió. Lo reputió, claro. Lo reputió, pero una cosa es reputear en la cancha. ¿Tiene retorno? No, no, es una situación que tiene retorno. Sí, sí, sí. Si hiciste una declaración así, ¿te puedes reivindicar? A ver, la puteada pasa en la cancha. Porque a veces te puede hacer bien una puteada. Las declaraciones después del partido, cuando vos ya estás más tranquilo, eso es más complicado. Porque vos sabés lo que estás diciendo. Entonces, una cosa es la puteada en caliente y otra cosa... ¿Y después de la declaración qué haces? Más allá de... Yo creo que alguien le va a decir algo. O él tendrá que pedir discusas. Pero más allá de quedarse con la declaración de Salvio, que probablemente no haya estado bien, porque la debió haber dicho adentro. Es más, el contexto... No, no, sí, está mal. Si acá dicen, no, fue Marcelo Benedetto. No, está mal. Gustavo, Gustavo me dice... No, pero digamos el análisis. No, pero si fue Marcelo Benedetto. No, pero si fue Marcelo Benedetto. El análisis es más global. Pará, pará, Mariano. ¿Cómo viste la declaración del pulpo hoy? Sí. ¿Qué hizo? Que había jugado mal. Se responsabilizó él. Que estaba bien para jugar, no estaba lesionado. Se responsabilizó él. Pero digo, el mea culpa también de Salvio es que dijo, fuimos todos un desastre. O sea, Boca ha caído con una expresa necesidad de decir que el partido del otro día fue muy malo para todos. Estaban hablando de él. Estaban hablando de él. Prato me pierde la pelota con Flamengo. Creo que no lo hace de maldad. Declaró, había seis atrás para recuperar esa pelota. La perdió mucho más lejos. No, yo no lo escuché. Mucho más alto la perdió. Bueno. No. Ahora, ahí en el programa de Sebastián estaba Aymar, Cae Aymar, que defendía un poco la postura del entrenador. Como diciendo, hacete responsable, que los jugadores se hagan responsables, porque siempre la culpa es del entrenador cuando pierde. Entonces, es como que en ese debate, en esa discusión, él dijo, bueno, yo perdí la pelota en mitad de cancha. Hay cinco atrás. Nosotros que jugamos al fútbol de delantero, de chambones en el campo. Yo pierdo la pelota. Amateur, amateur. Amateur. No somos profesionales nosotros. Si yo pierdo la pelota en mitad de cancha, muchachos, sálvenme. No, no. El problema fue que la perdió o cómo la perdió, negro. El problema fue que la perdió o cómo la perdió. Que no siguió. Que él es responsable porque él no lo corrió, pero dice, había cinco o seis atrás. Y es verdad que había cinco. Sí, pero no declarás eso, Gustavo. Pará, había una declaración que fue peor, dijiste, ¿cuál? Que no se preparó el partido. ¿Que no? Que no se preparó el partido. ¿Cómo? ¿Eso declaró quién? Salvio. ¿Que el partido no se preparó? Sí. No, la dejaste mudos, Leo. No la recuerdo yo. Siglo del miedo. Siglo del miedo, que fue otra vez. Lo del miedo fue, lo del miedo fue también medio... ¿Cómo se preparó el partido? ¿Cómo no le tenemos miedo? La del miedo la deja picando como que en algún otro momento, bueno, arriba le tenían miedo. Ahora podemos jugar sin miedo, dijo. Sí. Sí. Esa también la lincha le podía hacer. ¿Qué hizo nosotros? ¿Miedo para jugar un partido? Ahí es cuando se enojó con Chichos. Pero si dijo algo de la preparación, está directamente apuntando al técnico. La declaración estuvo, no se fue con el partido. Un detalle al respecto, quizás no utilizó bien el término, pero Boca, en la etapa anterior a Russo, con Alfaro, ante River, planteaban inferioridad. Y esto no está ni mal ni bien. O sea, a veces, en un planteo, te reconoces inferior y planteás en consecuencia. Lo que pasa en cualquier torneo, en cualquier lugar del mundo, te reconoces inferior y vos planteás en consecuencia reconocerte inferior. Vos decís por soldado jugando de volante, ¿no? Planteás en consecuencia. Vos sabés cuando sos superior o inferior. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? No es que siempre sos mejor que el rival. El tema cuando vos cambias tu diálogo con el jugador, tu forma con el jugador, porque si vos querés iniciar un protagonismo de vos ser un equipo importante y vos después le decís no salgamos acá, metámonos acá atrás porque nos van a pasar por acá, por acá, por acá. Te estoy dando síntomas de inseguridad. Entonces, ¿cómo al partido siguiente te voy a decir no, tenemos que ir a atacar allá arriba o a presionar allá arriba? Es muy difícil. Es un cambio permanente de mensaje hacia los jugadores. Ahora, no hay dos lugares iguales, negro, negro. Pero...